El fenómeno migratorio es un fenómeno estructural, todas las ONGs, todas las personas con las que hablamos y evidentemente en la medida que las condiciones de navegación vayan mejorando y en la medida que al final la presión vaya viendo, estamos en Mauritania hablando con más de 150.000 de campamentos de refugiados el fenómeno va a venir, este fin de semana han llegado más de 200 personas a Gran Canaria y a la isla del Hierro por lo tanto yo estoy convencido de que más pronto que tarde tendrá que haber una modificación de esa ley de extranjería si queremos que Europa y España puedan dar una respuesta homogénea a un fenómeno que insisto es estructural y que está para quedarse es uno de los principales retos, nosotros hemos seguido trabajando todo este verano hemos estado poniendo propuestas sobre la mesa y yo espero y deseo que a lo largo de los primeros días del mes de septiembre podamos tener un consenso respecto a la modificación porque insisto, no es tener la mitad más uno es decir, no tener un voto más para que salga, es una modificación que tiene que ser aceptada por todos porque las comunidades autónomas van a tener que colaborar, van a tener que colaborar la administración del Estado y dentro de las comunidades autónomas después de los ayuntamientos o en el caso de Canarias también los cabildos esta proposición de ley que se presentó era para Ceuta, Melilla y Canarias con lo cual no fue un movimiento en contra de la modificación sino fue la imposibilidad de reunirse para introducir modificaciones que el Partido Popular pedía que se introdujese en esa proposición de ley para poder ellos dar el voto las modificaciones eran básicamente cuatro la emergencia nacional precisamente para poder facilitar la contratación y creación de esos nuevos recursos para vender a los menores la garantía de la financiación y luego por supuesto ese cupo mínimo que tiene que tener cada comunidad autónoma superado el cual tendría que ser el Estado quien la financiase por lo tanto yo creo que el punto, por eso yo me desesperé porque esa reunión nunca se pudo dar yo creo que lo que nos aleja para conseguir un amplio acuerdo es muy poquito este tiene que ser un acuerdo de país, por eso yo decía no estamos hablando de un problema político ni territorial estamos hablando de un problema humanitario que ha venido, que está y que va a estar durante mucho tiempo el cambio climático, la seguía, la inestabilidad política, las guerras eso va a estar ahí, lo tenemos a 80 kilómetros de este archipiélago por lo tanto y en el caso de Ceuta y Melilla pues lo tienen con una valla que es básicamente lo que los separa por lo tanto ese es el trabajo que hemos seguido haciendo este verano y el que estoy, bueno, esperanzado que podamos alcanzar ese acuerdo y i y y y y y y Gracias.